Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo va esa vida? Espero que muy pero muy bien y me alegro muchísimo por eso. En el vídeo de hoy me voy a dedicar a darle respuesta a algunas de esas preguntas que seguramente muchas veces te has hecho. De cómo funciona tal cosa o por qué tal otra en el tema de un avión. Bueno, hoy te voy a dar cinco de las más comunes, así que si esto te interesa, si tienes curiosidad por saberlo, quédate a ver el vídeo, vamos a la presentación y ya te lo cuento. Como les decía en la presentación, seguramente te haces algunas preguntas de por qué en un avión las cosas son de una manera o son de otra, qué es lo que pasa con esto, qué es lo que pasa con lo otro y no tienes respuesta. Bueno, yo hoy te voy a dar cinco de las más comunes, las más importantes, que son pequeñas curiosidades, pero como también siempre lo digo, en el mundo de la industria aeronáutica nada es caprichoso, nada es al azar, todo tiene su motivo. Y vamos a empezar a ver estos cinco puntos que seguramente alguna vez te lo has preguntado. La primera de ellas es por qué la mayoría de los aviones de pasajeros son de color blanco. Bueno, esto no es una cuestión de estética ni porque, digamos, haya una norma de que tienen que ser blancos, porque no, no es así. Esto obedece a básicamente tres factores de tipo técnico muy, muy específicos. El primero de ellos es que la pintura de color blanco es la más liviana de todas. Y como se imaginarán, para poder pintar un bicharraco de estos, que son muy, muy grandes, se utilizan miles de litros de pintura. Y ese ahorro de peso en la capa que se van dando hace de que el avión en conjunto pese menos y, por consiguiente, consuma menos combustible. Esa es una de las razones primordiales por las cuales se hace. Después hay dos más, que son más técnicas, pero que también son muy importantes. Todos sabemos que las pinturas de color blanco son las que mejor reflejan la luz solar. Y al rechazar esos rayos solares, hacen de que la temperatura interior no necesite tanto gasto de aire acondicionado para mantener la temperatura ideal. Con lo cual también es un gran ahorro en combustible y en energía para producir esa temperatura perfecta dentro del avión. Y el tercer caso, que este ya es mucho más técnico, le favorece muchísimo a los ingenieros aeronáuticos o al personal de mantenimiento, los mecánicos aeronáuticos, para cuando hacen revisiones oculares del fuselaje, que se hacen con regularidad, si aparece alguna pequeña fisura, se salta un remache, cualquier cosita pequeña que aparezca, la detectan mucho más fácil que si el avión estuviera pintado de un color oscuro. Y, por supuesto, en estos casos, la reparación es mucho más rápida y más económica que si el problema va a más. Por ese motivo, la gran mayoría de las líneas aéreas optan por el color blanco como base del color para sus aviones. El segundo punto es que habrás notado que al subir a un avión, en la gran mayoría de los casos, sus asientos están tapizados en color azul, lo mismo que las moquetas, las alfombras del suelo. Y esto no es una cuestión de diseño, de moda o de estética, sino que tiene otro fundamento mucho más profundo, por decirlo así. Todos sabemos que los colores emiten, digamos, señales a nuestro cerebro. Y hay colores como el rojo, que predispone a excitarse más, a estar más eufórico. En cambio, el color azul es relajante. Le pasan a nuestro cerebro señales de distensión, de relajación. Para todas las personas que trabajan en una línea aérea, o los que hemos trabajado, tanto en cabina, a bordo, como en tierra, una de las primeras cosas que nos meten en la cabeza es de que los pasajeros, cuando llegan a un aeropuerto para embarcar en un vuelo, van con un grado de estrés bastante alto. Van muy ansiosos. Algunos porque es su primer vuelo, otros porque, a pesar de que ya han volado, le tienen un poco de miedo. Y también porque no todos los pasajeros de un avión viajan por vacaciones, contentos, viva la vida, todos felices. No, hay mucha gente que va por una desgracia familiar, por temas de trabajo, por una situación judicial. Y en definitiva, la mayoría van con un grado de ansiedad, de estrés bastante elevado. Y el color azul al entrar el avión, es como que inconscientemente nos está pasando un mensaje de relajación. Incluso, si han puesto atención, habrán notado que en muchos aviones, hoy en día ya no son todos como eran antiguamente, pero todavía muchos lo siguen haciendo, que está sonando una música ambiental suave, muy relajante. Eso también es por este motivo. Es para que la persona se distienda, se relaje, se tranquilice. Como un tercer punto, tenemos el tema del aire acondicionado. Muchos me preguntan muchas veces, ¿por qué está tan frío? ¿Por qué está puesto tan fuerte? Bueno, esto tiene una razón de ser más de tipo médica. Si bien yo no soy un especialista en eso, pero por lo que me han comentado, y como lo hemos visto ya en un vídeo que hablé sobre la presurización de cabina y los efectos que nos causan, recordarán que decía que cuando el avión ya está volando, dentro de la cabina está simulada una presión atmosférica, que equivale a estar en un lugar al aire libre a 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Y estamos bastante cerca de esa franja que marca el límite, más o menos 2.300, 2.400 metros, que es donde empiezan a aparecer los síntomas del mal de altura, del apunamiento. Y según los médicos dicen que bajando la temperatura, estando el cuerpo casi frío, ese riesgo es muchísimo menor. Por eso se hace preferible que pasemos un poquito de frío, pero que nadie pueda sufrir los efectos de un apunamiento, de un mal de alturas. El cuarto punto, y esta también es una pregunta que me la hacen muchísimas veces, es por qué al pasar los controles de seguridad no podemos llevar una botella de agua. Bueno, la explicación de esto, digamos técnica, que yo tampoco soy un especialista en este tema, pero sí lo he consultado con gente que está más o menos en esto, y es que básicamente hay un explosivo líquido que es muy similar al agua en apariencia, y que en cantidades superiores a los 100 mililitros, digamos una botellita de medio litro o de un litro, podría convertirse en una bomba muy peligrosa en el caso de que un terrorista quisiera atentar contra el vuelo. Por ese motivo, todos los líquidos se llevan en pequeñas botellitas de 100 mililitros, que serían básicamente inofensivas, y se prohíbe entrar botellas de agua, botellas de gran tamaño, aerosoles, y todo lo que pueda ser peligroso. Esa es la razón fundamental. Por ese motivo, no podemos pasar una botella de agua por los controles de seguridad, y la tenemos que comprar ya una vez en la zona de preembarque, porque toda la mercadería que está allí, incluso el personal que trabaja ahí, pasa por revisiones rigurosas, igual que los pasajeros. Entonces ahí no hay ningún riesgo. Y como quinto punto, el otro gran tema. Esto sí me hace, digamos que gracias, porque mucha gente lo pregunta, y siempre sale el tema, es con los baños. ¿Qué pasa cuando apretamos el botón del váter del inodoro, y todo lo que hemos hecho se va? ¿A dónde va? ¿Qué pasa con eso? Bueno, vamos a empezar diciendo que en los aviones está lo que se conoce como el tratamiento de aguas, que está dividido en tres categorías, a diferencia de nuestra casa, por ejemplo, que está dividida en dos. Por un lado tenemos las aguas azules, que es el agua potable que está en los depósitos, y se utiliza tanto para el consumo, como para hacer café, infusiones, e incluso en el lavatorio, en el lavabo, para lavarse las manos, la cara. Eso igual que en una casa. La diferencia está en lo que en la aeronáutica se lo conoce como aguas grises, que es el agua utilizada, por ejemplo, después que te has lavado las manos con jabón, eso se va por el drenaje. No hace como en una casa que se junta con la red local, con lo del váter, de la ducha, del inodoro. En este caso no. El agua gris, esta que usamos para lavarnos las manos, va por un sistema y es expulsada al exterior. Y va por una tubería hasta esta especie de aleta que está en el abdomen, en la panza del avión, que se lo conoce normalmente como mástil de drenaje o algo similar. Y ahí, por esa diferencia de presión que hay entre el interior del avión y el exterior, el agua ese sale prácticamente pulverizada, como un spray. Pero claro, como la temperatura exterior de un avión, cuando se está volando a 10.000 o 12.000 metros de altitud, son entre 30 y 50 grados bajo cero, se congelaría de inmediato. Entonces, la boquilla de ese mástil está calefaccionada para evitar que se tapone. Y sale como un spray, se congela a los pocos centímetros y después ya queda condensada en la atmósfera o va cayendo, pero como micro gotas, prácticamente no se nota. Ahora, el tema es el otro, el del inodoro, el del váter. Cuando apretamos el famoso botoncito, ¿dónde va a parar todo eso? Bueno, esto es un circuito cerrado. Antiguamente, durante muchísimos años, incluso todavía quedan aviones volando de esos, que son un poquitito más antiguos, se utilizaba, que seguramente los que hayan volado antes lo habrán visto, un líquido de color azul, que se llama racazán. Es un líquido que tiene la particularidad de disolver toda la materia orgánica. Cuando apretabas el botón, salía ese líquido azul, evacuaba todo y va por una tubería hasta un depósito general que está en la cola del avión, también lleno de este líquido, y donde toda la materia orgánica se va disolviendo. El problema que tenía este sistema es que necesitaban el tanque de cola lleno para ir juntando de todos los baños esos desperdicios, más otros tanques en cada baño para suministrar al váter, al inodoro. Y esto pesa mucho. Entonces, han buscado otra solución. Y en la actualidad, los aviones más modernos trabajan por diferencia de presión. También, aprovechando la presión más alta que hay dentro de la cabina, con la exterior que va bastante más baja, hace una especie de efecto de aspiradora. Y es prácticamente en seco. Cuando tú apretas el botón, sale un poquito de agua o de este líquido racazán azul. Más que nada es para desinfectar la taza, limpiarla. Y luego, prácticamente en seco, sale a una velocidad de aproximadamente 200 km por hora. O sea que cuando sueltas el botoncito, lo que has hecho ya está en el depósito. O sea, va a una velocidad increíble. Y el depósito sí tiene este líquido racazán para ir disolviéndolo. Y una vez que el avión llega al aeropuerto, después de un vuelo largo, se acerca hasta él, el que conocemos cariñosamente como el camión de la miel, que es el que se dedica a vaciar estos depósitos, limpiarlos y rellenarlos nuevamente con el líquido. Bueno, estas son algunas de las curiosidades que tienen. Y hay muchísimas más que si les interesa las podemos ir viendo. Pero para que tengan respuesta a alguna de esas preguntas más típicas, más comunes. Así que si esto les ha interesado, les pido que le den un like. Como siempre, si no están suscritos, que lo hagan clickeando el botoncito este que está en el ángulo inferior derecho. Más abajo está la campanita para activar las notificaciones de nuevos vídeos. Recordarles, como siempre, sé que soy pesado, pero bueno, tengo que hacerlo. Que la consultoría está funcionando a pleno. Que cualquier cosa que necesiten para organizar un viaje, pueden hacerlo contactándose al correo que figura allí abajo. Y yo les puedo presupuestar y empezar a preparar todo. Y como siempre, darles las gracias por estar ahí, por el apoyo, el gran cariño que me demuestran cada día. Les mando un abrazo muy, pero muy grande. Y ya nos vemos en el próximo vídeo con otro tema. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!